Hola panieta, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de G-Sony G-Sony Y sí, vamos a estar reaccionando a Angelito, así que veamos, hace un montón que no lo traigo Una muchacha y en él me decía que su hermano estaba muy mal, internado en el hospital Y ella me dijo, quiero pedir tu favor, ya que mi hermano es un gran admirador Si pudieras mandarle un video pa' hacerlo feliz Y yo le dije que para mí es un honor, le mande fuerzas, pronta recuperación No, que, chicos, por favor Que, ay no, que G-Sony te haga un tema así Y Angelito, que te recuperes pronto Es maravilloso Me dio las gracias, me dijo que le iba a hacer una sorpresa Que siempre escuchaba mi música en su pieza Y que anhelaba conocerme alguna vez Le dije, obvio, que no se preocupe, que no había problema Ya vamos a vernos, lo espero aquí afuera El día que ya esté bien Y como son Las vueltas en la vida que después volvió a escribirme Y fue para decirme, él no sobrevivió No, chicos, no No pensé que iba a decir esto Qué situación No pude responder porque no supe qué decirle Tan solo pedir que me lo cuide Dios Me habló la madre diciendo que su hijo mucho me quería Quería verme en un recital Que quería darme algo especial No pensé en nada Les mandé la invitación Les dije, vengan Para mi próximo show Me volví a dar las gracias Y dijo, nos vemos ahí En esa noche Esa madre me abrazó Me dijo, Nico Me hacía acordar mucho a vos Me dio algo que usaba su hijo Y quería verlo en mí Le dije, gracias Y de corazón Voy a hacerte una promesa Lo voy a llevar hasta allá de mi grandeza Para que lo pueda ver Increíble, temas así, chicos No, no, no Te llegan al corazón Y... ¿Qué artistas saben esto? Posta Y más Gesoni Ay, Dios mío Me agradeció y me tomó de la mano Sin llanto ni pena Dijo con que vos lo tengas Yo ya estoy llena Me abrazó y después se fue Y como soy Las vueltas de la vida Que son tan impredecibles Que la promesa que le hice Se cumplió Esta canción Se la dedicó desde el corazón A un angelito Gracias, Nico Estaba por vos Estaba por vos Por vos Estaba por vos Estaba por vos Loco, Gesoni Tendría que tener más y más reconocimiento Porque posta Que es un artistazo Tiene unas letras Tan increíbles La música Y el hecho de que haga Un tema así Para una persona que No conoce Habla muchísimo Muchísimo De la grande persona Que es Gesoni Literal Wow Al menos le pudo dedicar Un tema, ¿no? Y En paz de canse Nicolás No tengo más nada que decir Uff Piel de gallina con este tema No, no me lo esperaba Nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye